Hola comunidad de contribuidores a OpenStreetMap, soy Andrés Gómez Casanova y mi usuario es Zangoca en OSM. Hoy voy a explicarles cómo mapear ríos utilizando diferentes técnicas. Para mapear un río es necesario conocer el cauce que sigue desde las montañas hasta los mares u océanos. Esto se mapea como un whale. El río también tiene un caudal que cuando el río está crecido quiere decir que transporta más agua y por lo tanto ocupa más espacio. Esto es lo que se conoce como el cauce del río. Cuando el río está abajo por sequías u otras razones puede que no ocupe mucho espacio e inclusive sea angosto. Entonces si queremos mapear el cauce toca definirlo cuando está crecido. Otro elemento para diferenciar entre un río y una quebrada es por su ancho. La definición de OSM para esto es una quebrada sacó el cuerpo de agua que fluye en un sentido y se puede atravesar de un salto de una persona adulta. Si el cuerpo es más ancho que eso será considerado un río. Sin embargo, en Colombia no hay una definición formal para esto y algunos cuerpos de agua se pueden llamar quebradas siendo que son mucho más anchos o ríos siendo muy pequeños. Entonces ya tenemos el tipo de objeto, whale, y las etiquetas name y waterway con los valores stream o river. El cauce o banco se puede mapear con natural water y water river, pero aquí no voy a hablar de esto. Solo quiero recordar que esto ya no se mapea con waterway riverbank. Yo uso principalmente OSM para mapear en OpenStreetMap y en este video voy a explicar el mapeo de ríos con esta herramienta. Sin embargo, las técnicas son reproducibles en ID, Potlash u otros editores. Para mapear bien los ríos podemos basarnos en estos cuatro elementos para que el cauce del río sea el correcto. Imágenes satelital, curvas de nivel, capas de cuerpo de agua e imágenes multidespectrales. Comencemos con la imagen satelital. Si bien la imagen puede ser un poco vieja, los caucos de los ríos se modifican de manera natural muy lentamente, yo podría decir que se demoran años o inclusive siglos. Hay algunos ríos que cambian frecuentemente de cauce, como el río negro en la Patagonia, pero no es el caso para la mayoría. Lo que sí puede cambiar el cauce es un desastre natural. En contraparte, los caucos pueden ser codificados por el hombre, debido a la construcción de represas o por el uso de sus aguas para la agricultura intensiva o industria. Podemos concluir que no importa mucho la vejez de la imagen satelital, esta siempre será una fuente fiable. Esta capa de imagen satelital siempre está disponible en JOSM u otros editores. Gracias a Microsoft PIN podemos calcar las características del mapa y convertirlas en nodos de líneas o relaciones. Hay otros proveedores de imágenes que para el caso de los ríos van a ofrecer el mismo servicio. Para mapear el cauce en un río tan solo hay que seguir su trayecto. En ríos anchos como el Amazonas obviamente es fácil seguir su trayecto, ya que tiene cientos de metros de ancho y se puede ver fácilmente desde las fotos satelitales. Sin embargo, los ríos pequeños, principalmente en montañas o los ríos que pasan por dentro de una selva o bosque tupido, son más difíciles de identificar. Principalmente por ese motivo es que debemos usar otras técnicas adicionales. Normalmente el hecho de un río tiene piedras y arena, por lo que pocos árboles pueden nacer del lecho de un río y emerger. Por este motivo se puede identificar desde la imagen satelital y cauce de un río ya que es blanco, carmelito o habano. Aunque puede estar cubierto por árboles cercanos que están en la riviera. Esto ocurre con árboles frondosos que pueden cubrir parte del río y pueden alterar el mapeo del cauce en algunos metros. Pero esto no es crítico si el río es ancho. Sin embargo, como se dijo antes, si el río es angosto y los árboles son muy frondosos, entonces no se verá el curso del río. Pero tenemos que entender la función del río en la tierra. ¿Qué le hace y qué pasa cuando un río está presente en un terreno? Lo hidrata. Un río irriga naturalmente la tierra, humedificándola y en contraparte a los costados de un río habrá más naturaleza, al menos pequeños arbustos. Entonces, si estamos mapeando montañas donde hay pastizales y no vemos claramente el curso del río, pero sí vemos una fila de arbustos en un área donde no hay más cosas, podremos concluir que debajo de los árboles en línea es el curso del río. La segunda técnica es la de curvas de nivel. Esta capa se puede obtener en Yosmo por medio de Open Cycle Map, una capa que provee Thunder Forest. Las líneas representan una altura específica sobre el mapa. Estas líneas también se llaman Iseolíneas, lo que quiere decir que a lo largo de la línea se representa el mismo valor, en este caso la misma altura sobre el nivel del mar. Normalmente, estas líneas tienen muchas curvas y como se representan vistas desde arriba, pueden ser un poco confusas. Ahora veamos un ejemplo de estas curvas de nivel con un modelo hecho en Lego Duplo. Las fichas me las costó mi hijo y esto fue lo mejor que pude hacer. Vemos que esta es la representación de una montaña que va bajando hacia el mar. Cada nivel de Lego representa la misma altura, Iseolíneas. En este caso, el mar es el cuadrado azul. Las fichas amarillas representan una ficha sobre el nivel del mar, el rojo dos fichas sobre el nivel del mar, verde tres, azul cuatro y blanco cinco. Entonces, en cualquier lado donde se vea verde significa que está a tres fichas sobre el nivel del mar. Como ya entendemos las curvas de nivel, ahora analicemos cómo es el cauce del río. Como sabemos, los ríos nacen en las montañas, por ejemplo en los nevados y en Colombia y países vecinos tenemos la particularidad de tener páramos o máquinas de agua natural. Entonces, el agua emerge de la tierra y comienza su cauce desde lo alto para ir bajando por acción de la gravedad. Ya está el mar. Si vemos este modelo, ¿cuál sería el curso del río? El curso del río sería por donde baje más rápido el agua, o sea, donde menos desplazamiento le tocara hacer para llegar más rápido hacia abajo. Si ven esta extensión de montaña, el río no haría equilibrio sobre el filo de la montaña para evitar irse hacia los lados. Teniendo presente esto, cuando las líneas de las curvas de nivel están más próximas, es por ahí donde baja el río. Se puede decir que baja por el lado más rápido o realmente el más inclinado. De ahí que los ríos forman valles o cañones. En este caso particular, si la parte blanca o el nevado sale mucha agua, entonces podrán formar dos ríos, uno a cada lado de la montaña, formando dos valles diferentes. En estas imágenes muestro el río Magdalena arriba arriba, por el lado de San Agustín, y sus correspondientes curvas de nivel. Como vemos, las curvas de nivel son bastante unidas, formando ese valle inclinado por donde el Magdalena va andando. Otra técnica que usamos en Colombia son las capas que ofrece el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAC. Dicho instituto tiene muchas capas y datos a disponibilidad de los ciudadanos, entre eso es la de los cuerpos de agua. La capa que nos interesa se llama drenaje sencillo y doble, y ya está disponible como una capa directamente en JOSM. Esta capa ofrece muy buena información, ya que nos indica el nombre del cuerpo de agua, ya sea río o quebrada, y más o menos su cauce. ¿Por qué digo más o menos su cauce? Porque en varias zonas realmente no está bien definido y está desplazado a algunos metros. Esto se puede ver mucho donde hay pastales, donde claramente no puede pasar un río, pero sí puede estar muy cerca, normalmente donde está la fila de árboles. Entonces, tomamos la información del nombre de la capa del IGAC y con las técnicas anteriores podemos determinar bien su curso. Si sobre el río del IGAC no vemos algo que coincida con lo explicado anteriormente, es mejor no mapearlo, ya que falta información para definir el trayecto del río. Finalmente, se pueden usar las capas de fotos multidespectrales, las cuales ofrece EOX captadas por los satélites de Sentinel. Antes de comenzar, es necesario indicar que los colores que vemos con los ojos son frecuencias de onda que van desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Volviendo a las multidespectrales, estas imágenes que capturan frecuencias de onda no visibles a los ojos de los humanos. Entonces, las cámaras que capturan estas ondas las convierten a colores que podemos ver y ahí podemos identificar cosas que no vemos normalmente. Con estas capas podemos identificar los causos de los ríos debajo de los bosques frondosos, pero obviamente con colores muy diferentes a los que los veríamos directamente. A continuación voy a presentar cómo mapeo un río con todas las técnicas explicadas anteriormente. Entonces, vamos a mapear una quebrada que hay detrás de Bogotá, en los cerros, al costado oriental. Y primero bajamos los datos de OpenStreetMap. La parte que vamos a mapear está en todo el centro de la pantalla y pues ahí ya hemos descargado todos los datos del área. Como vemos, tenemos todas las capas, la de Bing, la de OpenStreetMap y la de los ríos del IGAC. Como vemos, en esa zona no hay ríos mapeados, hay una vía y ese es el trayecto que vamos a mapear. Listo. Como vemos, no hay nada en los datos de OpenStreetMap. Esa zona está casi virgen. Hay muy poco mapeado. Y pues como vemos, ahí hay los pedazos carmenitos que les comentaba de los causos por donde pasa el río, que ahí es piedra, arena y todo eso. Y aquí viendo la capa del IGAC, vemos que sí está la quebrada que queremos mapear. Pero pues obviamente hay un desfase entre la realidad. Si ven, la curva del IGAC es como una curva suave, siendo que las curvas del río real no son suaves. Pues la quebrada es lo oscuro, la línea de abajo. Y ahora viendo las curvas de nivel, vemos que ese es como un valle que se está formando. Obviamente es una quebrada y es un pequeño valle, pero ahí vemos el trayecto de por donde va el cauce del río. Entonces ya con esas tres capas podemos asegurarnos de que el trayecto que vamos a hacer está bien. Vamos a escoger esta, que comienza desde alto en la montaña, donde hay mucha vegetación, pues no sabemos exactamente cuál es el cauce del río, porque está rodeado de muchos árboles. Y no los alcanzamos a ver desde la foto satelital, ni con la herramienta de las curvas de nivel de OpenCycleMap. Y pues obviamente los datos del IGAC no son precisos para decirnos puntualmente dónde va. Pues ahí mapeamos el cauce del río, río abajo, y vamos siguiendo los árboles. Entre más frondosos y como más aleatorios sean, o más bien que no sean líneas rectas, porque sabemos que las líneas rectas no existen en la naturaleza. Estas árboles en líneas rectas pueden ser más bien separación de terrenos, de personas, y pues seguimos ahí mapeando todas las curvas del río, de la quebrada en este caso. Como se ven, la quebrada va de un lado para otro y pues siempre tomamos como donde hay esas imperfecciones de bastantes árboles sin mucho orden. Y ahí es por donde va el cauce del río. Ahí alcanzamos a ver un pedacito ese donde acabé de mapear el cauce del río y seguimos. Como son quebradas, pues no hay necesario ponerle puentes a las vías y seguimos ahí mapeando. Entonces en zigzag hay unos lados que podemos hacer más zigzag. Aunque es una quebrada y en la mitad de los árboles puede que no haya necesidad de tanta precisión, ya de por sí no tenemos mucha información de la precisión. Pero ya lo que hemos mapeado con respecto a lo que vemos, si ven que concuerda el cauce del río con los datos que se ven a partir de OpenCycleMap, de las curvas de nivel. Como ven, la curva que siempre va como hacia la derecha, en este caso, es por donde va el río. Como les decía, es la curva que más rápido cae. O sea, es como el valle que se ha formado y por ahí va a ir el río o la quebrada, en este caso. Ahí lo seguimos analizando. En toda la mitad vemos que como que sube un poquito el río, va hacia el norte, en esa parte. Pero pues ahí la curva de nivel muestra que era como plano, pues obviamente el río puede como desviarse fácilmente. Y entonces como hemos verificado que el cauce del río sí está de acuerdo a las curvas de nivel, como sabemos un río baja, un río no puede subir, pues seguimos mapeando. Ahí ya vemos como que el valle que ha formado el río es un poquito más profundo. Obviamente ya es un poco más río abajo, ya tiene más corriente. Y seguimos mapeándolo de acuerdo a lo que vemos. Ya si ven que no solamente vemos árboles, sino vemos un poco el cauce del río, las piedras, la arena. Lo que yo les decía, colores blancos, cafecitos o inclusive habano. Y listo. Ahí hacen unos zigzagueos más o menos, pues no no estamos tan seguros de esos zigzagueos, pero muy probablemente son así. Y la precisión de una quebrada no es tan necesaria que sea precisa porque el cauce es muy pequeño. Listo. Y ya lo hemos conectado a un cuerpo de agua que haya más abajo y nos queda bien mapeada la quebrada. Río abajo y conectándolo a otro cuerpo de agua. Revisamos la última parte con open, sal y colmada. Miren que aquí ya las curvas de nivel se han separado un poquito, pero siempre la parte que va como en contra del río, como que se abre un poquito, como que sale una puntica, es por donde va el río. Entonces activamos ahora la capa del IGAC y pues obviamente vemos un desfaz. Sobre todo que el IGAC tiene unas curvas suaves, siendo que los ríos no tienen esas curvas suaves en montaña. De pronto en selvas sí las pueden tener. Pero pues no es un desfaz muy grande, son de una decena de metros. Y vemos el nombre de la quebrada. Eso es lo importante de esta capa que nos ofrece el nombre de la capa. Entonces vamos a intentar buscar ya con la última herramienta las fotos multiespectrales a donde sube. Pues yo considero que como es el IGAC lo dibujó hasta ahí, el nacimiento del río debe ser ahí. Pero pues, bueno, antes de continuar con las fotos multiespectrales, pongámosle los atributos que ya conocemos, que es el tipo de característica que es un stream, un waterway tipo stream, y el nombre que es quebrada al oscuros. Como saben, los datos de la quebrada los obtenemos a partir de la capa del IGAC del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que los ofrece a sus ciudadanos. Y listo, ya con eso tenemos los datos. Pues hagámosle una pequeña validación como para que estemos prestos para subirla. Listo, no hay problemas de validación en la quebrada. Y pues ya la tenemos toda. Como les decía, conecta hasta ahí y vamos a buscarla de acuerdo a lo que vemos. Ahí veíamos que era masa y lo otro. Bueno, como me demoré un poco buscando la ubicación de la foto multiespectral, voy a adelantar esta parte para que se vea más rápido. Después de haber escogido una foto de la zona sin nubes de hace unos meses, y después de haberme ubicado sobre todo por esa como colita que salía del bosque, ahí supe que de ahí salía la quebrada, entonces pude empezar a hacer el análisis de la foto multiespectral. Sin embargo, la foto que llegué a tomar tenía una nube que justo pasaba por encima de donde yo quería hacer el análisis. Lo otro es que una quebrada, por ser tan pequeña, no se puede ver bien con las fotos de Sentinel. Si bien esos satélites son, están pasando muy frecuentemente sobre la tierra y capturando datos de manera, capturan datos que quedan libres para todas las personas, no son fotos de mucha resolución, por lo tanto no podemos llegar a identificar bien el trazo de la quebrada. Pues aquí haciendo unos análisis ahí con lo que hay en terreno, alcanzo a identificar la quebrada, que es la que estoy señalando ahí con el mouse, y me empiezo a desplazar sobre ella. No es que nos ayude mucho la fotografía multiespectral, pero ahí vemos cómo se mueve. Pues la parte oscura en estas fotos es el cuerpo de agua que ahí subía un poquito y seguía subiendo y aquí es cuando pasaba ahí por dentro de la nube que no nos permitía ver. Sin embargo, por las otras técnicas supimos que se seguía subiendo como hacia el noreste y como había una vía mapeada, alcanzamos a ver que la cruza más adelante. Entonces con eso podemos identificar que si habíamos identificado correctamente el cuerpo de agua y pues ya es hora de subir los cambios. Como usamos múltiples fuentes de datos para subir estos cambios, los vamos a incluir en el commit, por eso me toca ahora cancelar esta ventana de diálogo para activar todas las capas y automáticamente me las ponga en el listado de fuentes del cambio. Entonces ahí las activo, las fuentes que voy a utilizar, le digo subir, como tengo marcado eso, ya me las puso y subí el cambio. Y así fue como mapeamos el río utilizando las cuatro técnicas que les expliqué. Fotoratelital, curvas de nivel, capa del IGAC y fotografía multiespectral. Bueno, para terminar espero que estas técnicas de mapeo de ríos les ayuden a identificar su cauce y así mejorar el mapa. Muchas gracias por haber visto el video.